El fin de la espera Hola a todos y muy buenas noches y muy buena noche además Buen tiempo el que nos acompaña con cielo despejado para este partidazo Los saludamos, quienes hablan Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes Analizando cada una de las jugadas Nos preparamos para vivir el primer partido de la fase de grupos de esta Copa Mundial de la FIFA Importante es arrancar con buen pie, será un lindo partido Y esto va a estar buenísimo Mario Yo te digo que en esta clase de partido los puntos son importantísimos No hay que aflojar en esta fase de grupo De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha Ojalá tengamos un buen espectáculo Este es el equipo colombiano que salta a la cancha Pero cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este Sí, primero defenderse, después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha Y que lleguen de atrás para acompañar al frente Estas serán las titulares de Corea del Sur Por lo que veo es un 4-3-3, ¿no? Nada del otro mundo ¿Habrá goles? Porque eso es lo que buscan Ahí está, comienza ya y nos ponemos las pilas en este partido por la fase de grupos del Mundial Ramírez Ahí se miren en el ataque, pinta bien esta Está a punto de anotar bien en el mano a mano Bien ahí para repeler el disparo G Qué pelota que acaba de sacar esta chica Metió el cintro El cintro que termina con dominio del rival, pero pueden perderla Ramírez Divino tesoro en el juego, en la pelota, en la posesión de balón Siempre apreciada por este equipo Es bueno, es en paz interceptado Maravilloso el movimiento de estas jugadoras Pedazo de cintro que mandó Parece que se terminó todo ahí Mira Lee Hay peligro en el pase Guarda que se viene una clara con este pase Gol Sigue el grito en la grada, el primer gol del partido Ahí tenemos señores la repetición de un balón metido en profundidad Para el peligro de gol Te digo una cosa Otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había Y es que seguimos con el partido Uno a cero Esta puede ser buena Ahí va a tener el empate Gol El premio por no rendirse Después de conceder al empatado en cuestión de minutos Ahora que bien llegó en conjunto este equipo Trabajó de la mejor manera Limpia la pelotita que tenía que entrar Porque si no con lo cerquita que estaba el arco Era muy difícil errar Y la pizarra por ahora Uno a uno Choson Hune Cambiamos de comando y nos vamos para el otro lado Ramírez Los invito a ponerse de pie Vaya uno a uno Poniéndose de pie Aplauden y no dejen de aplaudir Este equipo mueve la pelota como Pucos Mira cómo sigue con la pelotita atada Excelente pase filtrado Y así le pega la pelota Buena atajada y con esto No hay más riesgo Suele suceder que esta pelota llegue engañosa Y resulte más complicada Tsunami de oportunidades en el área Atento sigue el peligro Y ahí está Se viene otro córner El córner que llega al área Es así como llegamos al final del primer tiempo A descansar Ha comenzado Se reanuda este partido Mundialista de fase de grupos Absurda pérdida de pelota Nada de cambiar de rumbo Que vaya por ahí Pero ahí se corta la jugada Santos Ramírez Se está animando para irse arriba Y va y le pega Ahí está Es un golazo Para enmarcarlo Formidable Este equipo ha acostumbrado A los aficionados A un juego de ataque Y eso es lo que están consiguiendo Mucho ataque Y goles Que es lo más importante Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Lee Justo les ha quedado la pelota A ver si logra aprovechar Esta oportunidad Es única Era bueno Pero termina en nada Mirá Fernando Yo no lo entiendo Era una clara oportunidad Como para marcar Más diferencias Y cambia en este partido Le queda todavía media hora El compromiso Levanta la bocha Buena pelota entre líneas Hay chance Se ahoga el peligro En las manos De la guardameta Santos Tremenda posibilidad Ahora en la transición Rápida Ramírez Roboto El traveseño Con el arco abierto Sin nadie Que resguardarle Un gol Extremadamente fácil Ahora te digo Ahora te digo Viendo la repetición De este gol Parece fácil Pero Lo han hecho Con una sencillez Espectacular Para después terminarlo De la mejor manera Y por ahora El marcador 3 a 1 Anda y ve La pelota Te está esperando Anda y ve Mirá cómo ha quedado Prometedor Por ahí Imposible pasar Ahí tienen Una buena oportunidad De contra Este equipo Que no pudo Concretar nada En el contragolpe G Mirá cómo lo supera Esto promete Ahí controla Yala Arquira Santos Ramírez Lorena Medoya Veamos qué hace A ver si la aprovecha Se ha cruzado De maravilla Para alejar la acción Quedan 8 minutos Por jugarse Tiene la pelota Va al ataque Buena atajada Hay cambio ahora Y vamos a ver Cómo esto llega a impactar El trámite del partido El córner Que llega al área Interceptan bien La pelota Y ahora Quieren con ella Ojo con la que tiene ahora Ojo Se ha acabado el partido Se han llevado Una victoria Importantísima En esta Copa del Mundo Mario Contame Qué te pareció Se lleva la victoria Perfecto Hicieron un buen partido Perfecto Qué más quieras No importa Que no haya sido Goleada Ha sido una victoria Importante El mismo xviём De maravilla First Se llue Es Para solo Tr erro No titties 呆 ¡Gracias!